Me gira ahorita, suelta Sube la mano Me gira ahorita, suelta Sube la mano Bueno, a ver este negro Cortitos son cortes, yo los telegrafé Si mismo, si mismo Descubra el derecho Descubra el derecho No lo pienes, no lo pienes No lo pido, no lo pido, no lo pido Lo pido, lo pido en la mano No lo pido en la mano ¿Vale? 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 ¡Eso, eso! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Maldito! 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 So there you have it Another great video for ES News For ESNewsReporting.com I'm Ellie Secback Reporting And you can follow me on Twitter At Secback And you can follow me on Instagram At Ellie Secback